Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Estamos en el cierre de un ciclo anual en nuestro estudio de los Parashot, ciclo en el que avanzamos hasta el día de hoy en el Parachá número 53, Parachá Extraordinario. Ha Sinú es la expresión que nos indica prestar oído, escuchar atentamente, oír. Básicamente estos conceptos nos definen lo que significa este Parachá Aina Su. Ayer demos comienzo hablando de algunos principios básicos. Ustedes me pidieron nuevamente que les recordara la importancia de los números. Si algo hemos aprendido en el transcurrir de los días con los estudios de Parachá ha sido precisamente los números. Estamos en nuestro Parachá 53. La gematría para el número 53 corresponde a las letras Gmail y la letra Num. Sus valores numéricos son 3 y 50. Esto nos da como valor 53, que es nuestro Parachá que tenemos para el día de hoy. Y este valor numérico corresponde a la palabra Gan en hebreo, que significa jardín. Muy interesante. Ya les voy a mostrar la tabla para que usted pueda observarla en detalle. Ahora bien, el Parachá 53, jardín, da comienzo en el capítulo 32. El capítulo 32, que recordemos, es el cántico de Moisés. El número 32 equivale a las letras Lamed, que su valor numérico es 30, y a la letra Bet, con un valor numérico que es 2. Esto suma un total de 32, es decir, corresponde con el capítulo 32 del Parachá 53. Y el valor 32 representa en hebreo la palabra Leb, que significa corazón. Vayan tomando nota. Jardín, Gan, 53, y 32 Leb, que significa corazón. Ahora, hay un número al que ya no voy a entrar a detallar, pero que sí es importante que lo tengamos presente. Ayer lo mencioné. Es el valor numérico 126. Dentro del valor numérico 126, encontramos que están precisamente las letras Num, Dalet, Sajin y la letra Bet. Es decir, esto suma 54, 72 para un valor de 126. ¿Por qué es importante todo esto? Es básicamente para tomar interés en lo que estamos viendo y lo interesante, además, de los valores numéricos en el Alefet, en el Alefato Hebreo. Cada letra, recuerden que lo hemos explicado, cada letra de las 22 que conforman en Alefet, tiene un valor numérico. Y estos valores numéricos son muy interesantes porque siempre nos muestran o nos revelan aspectos muy importantes en nuestro estudio de Parachá. Ahora, el valor 126 corresponde a la palabra Eden. Entonces, observen, los números que tenemos para el día de hoy en el Parachá, todos están relacionados consigo. Veámoslo nuevamente. 53, que es el Parachá de hoy, corresponde a la palabra jardín. 32, que es el capítulo del libro de Devarín, 32, corresponde a la palabra corazón. Y 126 corresponde a la palabra Eden. Ahora, podríamos hacer una frase completa con Eden, corazón y jardín. En el jardín del Edén está el corazón de la Torá, ¿verdad? Aquí les dejo entonces la tabla con la información. Usted puede acercar la pantalla, dar un pause y verificar cada una de las letras y hacer el trabajo a título de información para cada uno de ustedes. Muy bien, teníamos una tarea pendiente, o tenemos una tarea pendiente, y era definir nuevamente, y ya lo habíamos hecho en un tiempo anterior, definir la palabra Israel. La palabra Israel, muy interesante, la vimos, recuerde usted, mi amado hermano, lo vimos en el libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 32. En el libro de Génesis, capítulo 32, verso 27, recordemos, este capítulo nos habla de una lucha que se presenta entre Jacob y el ángel. ¿Esto se sucede dónde? En Peniel. No entramos a definir los detalles, ya lo vimos en aquel momento, pero interesante solo para mencionar el verso 27 al 30, cuando dice, Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así es que esta palabra Israel, en el hebreo, es una palabra que tiene una interpretación, hay varias interpretaciones importantes, pero tal vez la más significativa es esta. Hombre que ha visto Dios, y deriva de las palabras hebreas que la componen, es decir, ish, I-S-H, que significa hombre o varón, ish, hombre o varón, ra, ish, ra, ha visto, y el, el, que significa Dios. Así es que, mis amados hermanos, esta es la respuesta a la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea, ustedes tienen que enviarla, por favor, es precisamente el contenido de los cánticos de Moisés. Y aquí estamos en el libro de Debarín, capítulo 32, donde encontramos este cántico maravilloso, ya en el cierre del ciclo de Torah. Vamos entonces, por favor, capítulo 32, retomamos nuestro tema y desarrollamos algunos aspectos interesantes que tenemos aquí en esta jornada. Hemos venido mencionando la importancia, si usted nota, por favor, en el capítulo 32, verso 1, retomando, dice este primer verso. Escuchad, cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Aquí habla Moisés, está escribiendo Moisés, el cierre de la Torah. ¿Por qué es tan importante para nosotros estas expresiones tierra y cielo? Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, los cielos y la tierra han sido testigos presenciales, absolutamente presenciales, de todo lo que ha acontecido, particularmente con este pueblo de Israel, pero obviamente con lo que ha ocurrido y ha transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad en toda la tierra. Por lo tanto, aquí vemos como Moisés nos presenta como testigos al cielo, a los cielos y a la tierra. ¿Como testigos de qué? Como testigos de todo este entorno que encierra al pueblo de Israel. Salen de una condición de esclavitud, 400 años de una jornada de esclavitud, sumados en total hasta llegar a este punto, atravesar el desierto. Viene Moisés, Moisés, que es importante que resaltemos este momento. Veamos cómo Moisés, después del incidente sucedido en Egipto, recuerdan, con la muerte de uno de los soldados del faraón, Moisés sale al desierto y allí transcurren 40 años. 40 años en los que la vida de Moisés es absolutamente transformada. Hay un momento en la vida de Moisés especial en el cual, siendo él ahora pastor de ovejas, pastoreando las ovejas de su suegro Jitro, recuerdan, es allí donde una zarza parece ser que se está quemando, pero no se consume y de esa zarza viene una voz que habla a Moisés. Por favor, preste atención a lo que estoy mencionando. Una voz, porque nuestro tema en el cierre de Barín, en el cierre de Torah, tiene que ver con escuchar. Es nuestro parashah del día de hoy. Haasinu, escuchar. Y Moisés escucha una voz. Le parece muy extraño lo que está pasando. Y esta voz le habla audiblemente en su propio idioma. Él reconoce, entiende, identifica el lenguaje que le está hablando y le indica que debe quitar sus sandalias. Pero a su vez, lo interesante allí es que le entrega una misión. Y la misión que ahora Moisés va a tomar es salir de regreso a Egipto y ahora tomar una posición de líder, una posición jerárquica, una posición de autoridad para tomar a todo este pueblo de Israel de su condición de esclavitud y traerlo o sacarlo mejor a una circunstancia de libertad. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos pasado por ese mismo proceso cuando el Padre Eterno ha tenido la misericordia con nosotros y nos ha traído de una condición de esclavitud, de una condición, si puedo, de paganismo, de idolatría, de enfermedad, de ruina, de miseria, de pecado y nos ha traído a una condición de vida, de esperanza, de libertad. Por lo tanto, este es el proceso que estamos viendo. En este proceso y en este desarrollo es muy importante esta parasha porque nos habla de, repito, de oír, de escuchar, pero oír con un oído absolutamente diligente. Hay una frase que dice, y usted seguramente la ha escuchado en muchas ocasiones, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Por lo tanto, esta primera expresión, escuchad, tiene que ver con escuchar diligentemente. Es decir, que cuando escuchamos la voz de Dios, es importante que tengamos presente que escuchar con diligencia significa atender, significa comprender, significa entender, significa, por favor, subrayelo, obedecer. Obediencia es lo que quiero. Y es importante que establezcamos este aspecto tan extraordinariamente. Fundamental en la vida del pueblo de Israel, a lo cual, por lo que estamos viendo en los diferentes textos, este pueblo duro de servicio, tal vez lo único que realmente no hizo fue precisamente escuchar. Aquí mismo, en el libro de Devarín, en el capítulo 15, verso 5, ya lo habíamos estudiado para recordarlo nuevamente, porque viene justo a nuestro tema para esta semana. Nos dice, si escuchares, Devarín, capítulo de Deuteronomio, capítulo 15, verso 5, dice, Si escuchares, por favor, léalo conmigo, si escuchares fielmente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Estamos hablando entonces de Jainasú, es decir, escuchar diligentemente. ¿Qué es lo que escuchamos diligentemente? Escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. Ahora, ¿cuántas veces usted, amado hermano, seguramente ha escuchado, o usted mismo lo ha dicho, he escuchado la voz de Dios? La voz de Dios me dijo, la voz de Dios me dijo. ¿Usted lo ha escuchado? Es tan popular esta expresión en las congregaciones. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me visitó, Dios me indicó, Dios, Dios, Dios. Pero estoy preguntando, ¿cómo yo puedo realmente establecer que Dios te habló? ¿Cómo yo puedo establecer realmente que Dios me habló? Yo puedo establecer que Dios me habló o Dios te habló cuando nosotros mostramos por nuestros actos, por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de hacer las cosas, podemos mostrar de que estamos cumpliendo con qué? Con esta porción de Deuteronomio, capítulo 15, verso 5, que dice. Si escuchares fielmente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros escuchamos diligentemente la voz de Dios y oímos esa voz de Dios y atendemos esa voz de Dios, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero cuando nosotros no escuchamos, no prestamos oído a las ordenanzas, a los mandamientos que Dios nos ha prescrito hoy, entonces también todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Es decir, que para que nos vaya bien necesitamos tener obediencia a estas ordenanzas. Veamos en el libro de Devarín, Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Acompáñenme, por favor. Este texto también ya lo hemos estudiado anteriormente, pero tiene que ver con nuestro tema para el día de hoy. Dice, El día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim, ¿en dónde sucedió esto? En el monte Oreb, allí en el monte Sinaí, cuando Yahweh me dijo, reúneme al pueblo. ¿Quién es este pueblo? Un pueblo de doce tribus, conformado por doce tribus, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, y además los extranjeros que hoy se unen a esta población, forman ahora parte integral de ella y estando allí escuchan, oyen la voz de Dios. Reúneme al pueblo para que yo les haga oír, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer, por favor, las cuales aprenderán. Yo le pido, amado hermano, que usted subraye en Deuteronomio, capítulo 4, verso 10, este texto particularmente, porque aquí nos está diciendo la palabra, reúneme a este pueblo para que yo les haga oír, es decir, repito, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Necesitamos el estudio bíblico, devocional, personal, todos los días. ¿Para qué? Para aprender la palabra. Porque cuando aprendemos la palabra, vivimos la palabra, y amamos la palabra, entonces ahora entenderemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, ¿para qué? Para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y estas palabras que yo te entrego hoy, las enseñarás a tus hijos. Las colocaremos en los dinteles de las puertas, las repetiremos en el día, en la tarde, en la noche. Luego dice la palabra, que viviremos en esa palabra permanentemente. Y habló Yahweh con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Por favor, no he visto a Dios. Dice, ninguna figura viste. En el monte Sinaí, ellos escucharon estas palabras, la voz de Dios. Por eso, repito, cuán importante es, en nuestro estudio, este tema del Parachá, el Parachá 53, en la expresión, Aasinú. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la importancia, repito, de escuchar. Deuteronomio, capítulo 4, verso 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué obra teníamos que hacer? ¿Cuál? Obedecer. Obedecer, ¿Obedecer qué? Estos mandatos. ¿Cuáles mandatos? Los diez mandamientos que recibimos y que se escribieron en las dos tablas de piedra. Hasta aquí, este tema, creo que es suficientemente claro para todos nosotros, porque ha sido de Barín, de Euteronomio, repetir lo que ya hemos estudiado en los textos anteriores. Muy bien. Mis amados hermanos, ¿Qué significa entonces cuando alguien dice oí la voz de Dios? Significa, oír la voz de Dios, significa cumplir los mandamientos. ¿Cómo yo puedo saber que tú has escuchado la voz de Dios o yo escucho la voz de Dios? Escucho la voz de Dios cuando cumplo con las ordenanzas, cumplo con mi reunión de Shabbat, cumplo con mi reunión de las santas convocaciones de Levítico 23, cumplo con las ordenanzas, con todo lo que la palabra nos indica y cuando cumplimos con esas ordenanzas, no hay la menor duda, mi amado hermano, que hemos escuchado la voz de Dios. Pero cuando decidimos intransigentemente hacer lo que nos parece a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, según mi fe intelectual o según la cultura del momento o la mente abierta del siglo XXI, donde los hombres acomodan las leyes a su manera y donde se degrada la moralidad y donde se degrada la familia y donde se degrada el vínculo matrimonial y demás, se degrada el proceso de parto y demás circunstancias, entonces no podemos pensar que una sociedad en estas condiciones pueda oír o estar oyendo la voz de Dios porque definitivamente ese no es el plan ni el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay un texto muy interesante en el libro de Sofonías, acompáñame por favor, libro de Sofonías en el capítulo 3, verso 3, voy a leerlo desde el contexto en el verso 1, hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Yahweh, no se acercó a Dios, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana, tremendo texto, estoy leyendo Sofonías capítulo 3, verso 3 en adelante y este es un tema que tiene que ver con el pecado de quien, de Jerusalén y su redención, vean el verso 13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice, extraordinario texto para recordarnos cuán importante es oír la voz de Dios, en este proceso de oír la voz de Dios, mis amados, es interesante ver cómo el libro de Éxodo que tanto menciono, ustedes dirán, pastor, pero usted cómo repite Éxodo, 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 sí, hermanos, tengo que mencionarlo con tanta frecuencia como sea posible porque aquí hay algo tan importante en la humanidad, el libro de Éxodo en el capítulo 20, Shemot capítulo 20 dice, y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, escucharon la voz de Dios, se dice que se habló por lo menos en 70 idiomas, esa voz traducida simultáneamente a 70 idiomas que corresponden a las 70 naciones y de esta manera tanto el pueblo de Israel como los extranjeros todos escucharon la voz de Dios, es interesante, no me voy a detener allí porque no solamente dice que escucharon sino que vieron la voz por favor puede usted ver la voz usted puede ver mi voz en este momento verdad que no bueno que interesante lo vamos a explicar en otro momento escucharon y vieron la voz de Dios es muy importante este aspecto ahora el salmo capítulo 81 por favor acompáñeme un momento a este libro de salmos tefilín capítulo 81 y veamos el verso 11 dice la palabra pero mi pueblo no oyó mi voz mi pueblo Israel no escuchó mi voz ahora usted me dirá pastor usted está hablando de Israel está hablando del pueblo de Israel pero yo no soy Israel yo soy argentino yo soy chileno yo soy americano no 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 nosotros somos casa de Israel nosotros somos el pueblo escogido por Dios de tal manera que no se trata de una de una población desde el punto de vista geográfico se trata de una población desde el punto de vista de nosotros su creación el pacto que Dios ha hecho con su pueblo y dice pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí por lo tanto los dejé a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Yahweh se les habrá sometido y el tiempo de ellos sería para siempre le sustentaría a Yahweh con lo mejor del trigo y con miel de peña le saciaría que preciosa palabra estoy leyendo el texto del libro de los salmos en el capítulo 81 porque estoy mencionando esto porque observen cuán importante mis amados es lo que escribe Moisés en el cántico de Moisés y apenas estoy en el verso 1 cuando él dice presento como testigos a los cielos y a la tierra escuchen lo que tengo para decirles porque cada vez que ustedes se encuentren en oprobio en circunstancias de adversidad van a celebrar este cántico y este cántico les recordará la mano bondadosa la misericordia del Padre Eterno que como dice la porción del Salmo 81 dice caminaron ustedes este pueblo en su propia en su propio entendimiento en sus propios consejos oh si mi pueblo me hubiese oído si en mis caminos hubiese caminado Israel el libro de Jeremías por favor vamos un momento allí al libro de Jeremías en el capítulo 23 verso 23 recuerden que nuestro tema hoy es escuchar 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 la voz de Dios Jeremías capítulo 23 verso 23 dice esta palabra yo soy Dios de cerca solamente dice Yahweh y no Dios desde muy lejos tú tienes un Dios que solamente lo llamas le hablas y compartes y lo quieres tener cerca cuando estás en medio de una crisis de una adversidad de una angustia de una enfermedad de una escasez de un conflicto en tu hogar o realmente quien es para ti Dios soy yo Dios de cerca solamente dice Yahweh y no Dios desde muy lejos se ocultará alguno dice Yahweh en sus escondridijos que yo no lo vea no lleno yo dice Yahweh el cielo y la tierra yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé preste mucha atención a esa palabra la he escuchado también alguna vez cuando alguien se ha acercado y te dice oh hermano hermana tuve un sueño anoche soñé con esto y estaba pasando esto mucho cuidado con estas expresiones mucho cuidado con estas expresiones porque una persona que menciona esto sin tener que obediencia y escuchar atentamente la voz de Dios entonces si no está en obediencia y si no está en mandamientos y si no están las ordenanzas no puede estar hablando de un sueño de Dios cuando su corazón no está conforme al corazón del Padre esto es muy interesante y coloqué aquí en mis notas un ejemplo que voy a traer a colación ya en el cierre de nuestra jornada en el día de hoy hay mucho tema para tratar muchas cosas extraordinarias el libro de Hebreos en el capítulo 4 en el verso 16 dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que para que oigamos la voz de Dios para que el nos dirija en que camino y en que ruta y en que determinación debo tomar hoy no en emociones no en circunstancias por el clima no en circunstancias por los resultados de las bolsas de valores no en circunstancias por las circunstancias de tu jefe tu empresa tu compañía tu propia capacidad no acerquémonos confiadamente al trono del Padre y escuchemos la voz de Dios y cumplamos con sus ordenanzas y entonces recibiremos estas bendiciones hace algunos años cuando el Padre Eterno nos trajo y digo lo puedo decir con absoluta claridad nos trajo de nuestro país hacia esta nación en la visión y en el trabajo ministerial muchas cosas tuvimos que dejar muchas cosas economías ciertas posiciones trabajos familia ha sido un proceso extremadamente difícil pero aún llegando a esta nación nos encontramos también con una situación muy difícil el idioma la cultura las circunstancias las leyes muchas adversidades pero siempre en cada paso quedábamos en oración buscando oír la voz de Dios y el Padre nos dirigía y nos confirmaba y nos establecía y nos indicaba y contra todo pronóstico de hombres contra todo pronóstico humano de personas que se acercaban y nos decían en consejo de hombres lo que ustedes deben hacer es esto o lo que deben hacer es aquello o lo que deben mirar es esta posibilidad y cuando escuchábamos la voz de Dios decía nada de esto es para ustedes escuchen mi voz hermanos créanme se los digo con mi corazón aquí justo al lado mío está mi esposa mis hijos en este mismo momento acompañándome y saben que lo que estoy diciendo es así y definitivamente el Señor nos empezó a mover a un lugar y nos movió a otro no nos movió a muchos lugares la verdad nos movió en dos ocasiones pero en la segunda ocasión le pedimos al Padre Padre llévanos a un lugar donde podamos establecer nuestra familia nuestro hogar la familia más que pensar en el ministerio permítenos establecer nuestro hogar nuestra familia nuestros hijos que nuestros hijos puedan ser formados establecidos educados en un principio tu palabra y en ese proceso mis amados hermanos Dios nos trajo a una ciudad que siempre la hemos llamado con todo nuestro corazón una ciudad pequeña con futuro grande una ciudad donde donde no habían muchas prácticamente nada de las cosas que queríamos o podríamos pretender tener a una ciudad de campo a una ciudad como muy apartada y yo mismo preguntaba pero que hacemos en este lugar pero les puedo decir con testimonio que evidentemente escuché y recuerdo perfectamente un día 31 de diciembre escuché una voz audible con tanta claridad que habló a mi corazón y me dijo ve a esa ciudad vinimos a esta ciudad donde no había ninguna de las posibilidades que esperábamos tener yo no podía ver absolutamente nada en este lugar hasta que una persona en este mismo sitio me hizo esta pregunta pastor donde están tus ojos de fe esto es con ojos de fe de emuná porque esto no es en pensamiento de hombres ni en capacidad de hombres esto es en el propósito de Dios para resumir esta historia mis amados hermanos después de 18 años en este lugar después de todos estos años hemos visto la gloria de nuestro amado padre en este lugar y las bendiciones que le ha traído sobre nuestro matrimonio sobre la vida de la familia y en especial por supuesto sobre el trabajo de la iglesia el ministerio la congregación todo esto porque porque no nos movimos en emociones en sentimientos o en pensamientos de hombre buscando ciertos lujos ciertas comodidades ciertos reconocimientos debo confesarles hermanos que no ha sido nada fácil porque tenía que morir en nosotros tal vez el orgullo la vanidad y muchas otras cosas en las que Dios ha venido trabajando como las manos del alfarero preparando una vasija para el propósito que él tiene y aún muchas cosas hay por hacer y aún muchas cosas seguramente el padre tendrá y tiene que tratar con cada uno de nosotros pero lo que quiero ya en este cierre mis amados hermanos es este paracha que nos indica escuchad escuchad atentamente la voz de Dios les quiero pedir ya de manera especial en este cierre por favor tomes el tiempo hermano en casa 52 versículos del cántico de Moisés en el capítulo 32 por favor léalos detenidamente tomes el tiempo léalos si no los puede leer todos en un solo momento lee 5 versículos hoy 5 versículos mañana pero lee todo el capítulo 32 porque veremos lo glorioso que ha sido el padre con este cántico maravilloso el cántico de Moisés para su pueblo mis amados hermanos muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional gracias por sus mensajes gracias por participar con la tarea mil gracias por compartirlo también a otros hermanos a otras personas para todos ustedes muy buen día shalom y hasta pronto gracias